Las organizaciones ciudadanas Propuesta Cívica, Periodistas a Pie, Freedom House, Reporteros Sin Fronteras y el Centro Internacional para Periodistas llevaron a cabo de manera conjunta el estudio Elecciones 2015, Agresiones contra Periodistas y el Derecho a la Libertad de Expresión, el cual está sustentado en el monitoreo y documentación de denuncias ante las procuradurías estatales, así como en la publicación de notas donde se denuncia esta problemática. Dicho informe señala que durante el pasado proceso electoral se presentaron 58 ataques a periodistas a nivel nacional, de los cuales 48 fueron directamente contra los comunicadores y 10 contra los medios de comunicación. Así lo señaló Janet Ugalde, representante de la organización Propuesta Cívica. Son los resultados hasta el día 30 de junio de 2015 y son los siguientes. A. Hemos detectado 58 casos de agresiones a periodistas directamente vinculadas con el contexto electoral. B. De estos 58 casos, 48 se cometieron directamente en contra de periodistas y 10 fueron hechas contra medios de comunicación. En 41 casos de agresiones se registraron al menos 62 periodistas agredidos. C. De estos 62 periodistas agredidos, 34 son mujeres, perdón, 34 son hombres, esto representa el 54.8%, 26 son mujeres, esto representa el 41.9% y en dos casos se desconoce el género de las víctimas. Agregó que de los 58 casos, 35 fueron realizados antes de la elección, 21 en la jornada electoral y 12 en los actos posteriores a la jornada. Destacó que en el 50% de los casos las agresiones estuvieron vinculadas a candidaturas municipales, siendo Guerrero el estado con mayor número al registrar 12. En Colima se presentaron 10, mientras que en Veracruz y Guanajuato se tuvo cuenta de 7. Finalmente expuso que las agresiones más frecuentes fueron amenazas, golpes, robos y destrucción de equipo.